Bueno gente, estamos en un nuevo video y esta vez vamos a jugar por primera vez Call of Duty 4 O sea, este juego ya tiene algo de tiempo que salió O sea, no mucho, pero ya tiene poquito que salió Y pues ya lo había comprado, pero pues como no he estado en casa y así Pues ya decidí por fin grabar gameplays de Call of Duty Aunque creo que ahorita nadie está subiendo Call of Duty 4 Y no lo sé, todos están con su Fortnite Pero yo les traigo este video Y pues veamos como se me va Porque me acuerdo que en el 3 si me llegué a viciar un poco Y era más o menos bueno De hecho de todos los juegos que juego Este es de uno de los que mejor juego Así que espero matar esta vez Y pues nada vamos a esperar en lo que esto busca jugadores Bueno aquí vamos a escoger nuestro jugador Yo quiero a esta locona Bueno espero que nos vaya bien Bueno me vaya bien Bueno chicos ya hemos empezado a jugar esto que es Call of Duty 4 4, si Black Ops 4 mejor dicho Madre Estamos ganando Dios y se me está bajando La, ¿cómo se llama? La batería del mando Me salió esa loca No, no, putas nombres Y para que abarres Bueno yo creo que si me va Ambre pero aquí va a salir una Tío es que no puedo No tengo puntería para nada Es que necesito ¿Cómo se llama? Una mamada para No este caso de mamadas Es una cosa El franco esa cosa Estoy muy manco Tío pero ¿Qué pedo? No le di a ninguna Necesito esa cosa que les digo Para ver Si Así logro ser el puto amo Tener Este va a ser el puto Ya me espero Sus comentarios No sabes jugar Mátate Muérete Porque siempre Hay ese tipo de personas En internet Siempre Pero como les digo Es mi primera vez En este juego Es que Mira Quiero matar a una Y me sale una Por atrás No No Ese es un amigo Perdemos B No he matado Ninguno No puede ser Dios Que latilla Es esto Güey Es que mira Estoy así Mira Literal Estoy así Buscando Mi puntería Es pésima Hermanos ¿Dónde están Las malditas? ¿Dónde están las malditas? Espero que sea una Es que te les digo Que me hace falta Esa pinche mierda Es que es mi primera vez ¿Cómo Coño Quieren que no Mate a nadie Oh Es que si Si ¡Mate a alguien! Ya Que sea Mate a alguien Ya puedo morir Tranquilo Es que necesito Esa cosa Que les digo Mira Ya casi lo tenemos Sigan como hasta ahora Y seguro previsto Dios Pero que coño Está pasando Aquí No lo puedo creer Esa va a ser la miniatura No me lo puedo creer Dios Mejor jugada, obviamente Yo no Mira, esa cosita que ven Como un cuadradito Eso es lo que yo necesito, gente Bueno, vamos por la otra ronda Esperamos que nos vaya Pues bastante bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mami? Pero ¡Wow! Pero me dieron experiencia, ¿no? Wow Está de puta madre este juego Ya después que empiezas a agarrarle Pues caña Eso es lo que te va a gustar Dios ¡Wow! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Vean, gente, como voy Aseguramos bravo Mejorando Por acá había una mañosa ¿Ya se la han cargado, no? Dios ¿Dónde andan esas víboras? ¿Dónde andan esas víboras? Por acá All right Por aquí van a andar esas Anacondas cascabeles Dios ¡Wow! ¡Dios! ¡Pero la he matado! ¡Joder! Al menos Ya le estoy agarrando Un poco La onda Activando barricada Golpe listo Me quisiera estar en tus zapatos Dios Por aquí va a haber muchas Culebras Asesino eliminado ¡Wow! ¡Qué es esto, coño! Y el arma flotando Cambiando escudo Usando despliegue táctico ¿De dónde vienen los putazos? Es que me confunden Con mis compañeros Madre mía Ay, a veces A veces esta mierda No quiere correr De todo bien Tío Me cago en todo lo que se menea Es que Se movía la puta Este mando Como que no me sirve bien Pero tío Ah, fueron los Los putos aviones Esas son como tipo Casa, ¿no? Tío, es que no lo vi Allá manco que soy Pero al menos Ya he matado a alguien Ya he matado a alguna Tío, es que esta gente Tiene una vista de águila Que madre mía Flipo Pero vamos a ver A ver a quien Vemos Por aquí A ver Yo creo que nosotros Vamos ganándonos Es que estas malditas Están acá Mira Mejor me voy Por aquí No quiere correr Es que corre Cuando se le da La puta gana Tío, ahí tenía Para matar Caramba, varias Pero no Tío, tengo que Bueno, al menos Le di algo A la loca Tío, es que Tengo que cambiar El joystick Los suministros Se dan por orden De llegada Que Maldito avión Tengo que hacerle Como mil veces Al puto joystick Para que me agarre Tengo que pillarlas Por acá ¿Qué? El helicopter Otra vez No Es que No es normal No es normal Vamos por aquí Y ahorita Me coge Su fucking helicopter Otra vez Mira afuera Baliza de despliegue Colocada Pero ¿Qué coño? ¿Qué coño? Puta madre Si le estoy dando Y no le dan Ni madres Que Puto juego Más mierda Ya cuando le empezaba Agarrarle cariño Lo agarro Dije Madre mía Ya voy a matar A esta Y con la Sorpresa Que me llevo Aseguramos B Maraña Establecida Tengo que jugar Diario Esta 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 cosa Estamos y Logro Es que siempre están Pues Distrayas Tomando Bravo Perdemos C Una baja Dios Hasta el fin Nos están Dominando Sean Combativos Bravo Asegurados Tomando C C Asegurado Bueno Al menos Mate A esas lesbiconas Puede pasar Victoria Joder Bueno Pues Hemos ganado Y no se Cuantas baja Hice Bueno Ahorita En la pantalla Va a aparecer Cuantas He matado Pero al menos Ahí voy Al menos Esta vez No estuve tan Manco Como en la partida Pero bueno En algunas ocasiones Si Bueno Casi Toda Estuve Super Manco Pero bueno Vamos a ver Cuantas He matado Ahorita Veamos Bueno gente Ya hemos pasado Aquí Me sale Que he subido Unos niveles Aquí Dice He hecho 9 bajas Y 27 muertes Nada mal Para ser mi primera vez En el Black O's 4 Vamos a ponerle hecho Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Mucho de este gameplay Y Ya saben Compartirlo con sus amigos Darle like Y suscribirse Si no lo está Y nos vemos En el próximo directo Y comentar Si quieren que haga Directos De Black O's 4 Aparte De Fortnite Y esas cosas Si ya saben Nos vemos En el próximo directo Y darle like Y seguidme En mi Instagram Que es Andriy Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós